Hablaron los padres, lo decíamos. Los padres también hicieron referencia a esta semana que han vivido, una semana donde fue cada día diferente, porque al principio se vieron los videos, se analizaron los videos, los testimonios de los amigos de los chicos, de Fernando Baezosa, después de los testigos que estuvieron allí y que presenciaron cómo fue esa golpiza. Después pasamos al análisis de las personas que intentaron ayudar a Fernando Baezosa, que lo veíamos inclusive ayer en los testimonios también. La joven que le hizo RCP. Claro, y de esta forma es como que se va reconstruyendo toda la historia con todas las partes. Hoy se conoció el allanamiento, cómo fue el allanamiento y también esta mujer del hotel que los vio cómo se iban y que escuchaban estas frases. La verdad es que se ha ido esta historia armando segundo a segundo de cómo fue ocurriendo y también para darnos un panorama general a todos de entender el accionar de los ocho. Si les parece, vamos a compartir el testimonio de los padres que decían lo siguiente. Hay que estar fuerte, escuchar cada testimonio, ver también hoy las manchas por las ropas, la mancha de sangre de mi hijo por las zapatillas, por la ropa, todo fue muy fuerte para mí. Sí, tenemos mucho testimonio a favor nuestro, si con esto no hay justicia, quiero creer que se va a hacer justicia. ¿Qué fue lo más difícil que tuvieron que escuchar hoy? Para mí fue difícil los primeros días, primeros o segundos días. Hoy en día, a los cuatro días ya uno se va metizando lo que va pasando, pero nos sentimos bien, sí, duele mucho, duele mucho saber cómo le mataron a su hijo. Hoy me impresionó mucho cuando habló el último testigo, cuando preguntaba a qué ropa, a quién pertenecía a tal zapatilla con sangre, que se reían todo el tiempo. Eso para mí fue muy doloroso porque acabamos de matar a una persona inocente de la manera más cruel. Quiero justicia por mi hijo. Es lo que venimos a buscar y espero que nos den esa oportunidad, que la justicia argentina esté bien despierto para enjuiciar a estos asesinos. Otra palabra no tengo, cómo calificarlo, porque para mí eso es lo que son. No tuvieron piedad por Fernando.